La Iglesia Católica cada mes de octubre promueve el rezo del Santo Rosario y el apoyo a las misiones. Este año, a estas dos conmemoraciones se unen a nivel mundial el Sinodo para la Amazonía y el Mes Misionero Extraordinario, ambos acontecimientos convocados por el Papa Francisco. La Conferencia Episcopal de Colombia nos invita a rezar el Santo Rosario este 7 de octubre. El Padre Juan Carlos nos envía un mensaje para hacer oración en este día. Desde los Departamentos de Matrimonio y Familia y Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia los estamos invitando para que se unan a esta Jornada Nacional de Oración el 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, para que oremos por el éxito del Mes Extraordinario de las Misiones, por la familia como Escuela de Humanización, por la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, por el éxito de los comicios electorales y el sino de la Amazonía, Colombia unida en oración. Aunque el horario lo define cada persona o comunidad, lo importante es estar en comunión con el rezo de los misterios gozosos en el Santo Rosario, teniendo como intenciones los momentos centrales de la realidad eclesial y social que se proyectan en este mes. La jornada se animará a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales. Se presenta como una propuesta para fortalecer la fe y el espíritu misionero.